Es una de las elecciones más completas que hemos tenido. Pienso que a nivel de táctico, a nivel mental, a nivel grupal estamos muy bien, estamos muy fuertes. Tenemos un listón muy alto, es nuestra Copa K, queremos ganarla, para eso estamos entrenando muy bien de la mano del profe. Tenemos expectativas muy altas, venimos entrenando muy bien como te digo. Estamos tranquilas, sabemos que en Colombia tenemos que sacar el título, vamos por el título y enfrentar a todos los equipos de la mejor forma en casa.